Tenemos esta piña, ahorita vamos a hacer un agua de frutas que va a quedar deliciosa, ahorita ya está haciendo calorcito y pues nos va a caer muy bien una agüita así bien fresca, vamos a hacerlo. Vamos a pelar la piña, la vamos a hacer una rica agua. Y ahorita ya van a venir las temporadas de las aguas frescas y pues ahorita ya, y ahorita les voy a dejar esta receta de cómo hacer un agua así pues bien tropical. Vamos a pelar un pepino y ahorita van a ver pues qué agua tan rica vamos a hacer. Vamos a cortar así en trozos el pepino porque de todas maneras lo vamos a moler así con toddy y semilla. Vamos a cortar nuestros pepinos así como en medias lunas porque esto lo vamos a usar para, es como si fuera la decoración pues. Vamos a partir también así en trozos el kiwi, ay no miren qué rico se ve, ya se me antojó. Vamos a usar también manzana verde, esta la vamos a cortar así también en cuadritos porque esta pues igual también se va a moler. Y esta la vamos a partir así también en medias lunas. La piña también va a ir así cortada en trocitos porque esta igual todo se va a moler y pues no importa. Vamos a hacer nuestro jugo de limón, estos limones están bien buenos, yo los traje de allá del rancho, están bien jugositos. Y ahorita pues con esta limonada que vamos a hacer va a quedar riquísimo. Y ahorita aquí de volada vamos a hacer nuestra rica agua fresca. Vamos a poner todo aquí a la licuadora, la piña, el pepino, manzana y el kiwi. Y le vamos a poner aquí también el jugo de limón. Y le vamos a poner el agua. Un poquito de azúcar y listo. Y pues ya a moler. Tenemos nuestra garrita, aquí vamos a poner mucho hielo. Vamos a poner todo lo que molimos y miren lo más que rica se ve pues el agua. Un poco más de agua porque así está un poquito concentrado. Vamos a poner los trocitos de pepino ahí adentro para que se vea bonita la decoración. La piña, no, para que así le vaya dando colorcito. La manzana verde y el pepino. Miren qué bonito se ve el color, ay me encanta. Y así pues ya quedó el agua de frutas. Miren nomás qué bonito se ve. No, y quedó bien rica. Ya quedó lista nuestra agua de frutas. Y miren, quedó súper deliciosa, bien fría. No, ¿a qué se les antoja? Ah, yo sé, y ahorita para el verano pues no más bien va a caer esta rica agua fresca. Nos hicimos unos taquitos de asada para acompañar el agüita de frutas que quedó deliciosa. Vamos a poner la cebollita. También su cilantro. Y ahora sí ya le vamos a poner la salsita. Esta quedó súper deliciosa. Así quedaron los taquitos con su agüita de frutas. Quedó una cosa deliciosa. Le vamos a poner el limoncito a los taquitos. Quedaron bien ricos. Ay, provecho. Y el agua quedó deliciosa. Bien fría. Quedó rica. Y el agua quedó. ¡Gracias!